El miércoles pasado los gobiernos de México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice evaluaron de forma positiva el proyecto piloto para resolver la crisis de miles de migrantes cubanos que intentan viajar hacia Estados Unidos y que están varados en Costa Rica desde que en noviembre del año pasado el gobierno del presidente Ortega le cerró la frontera sur de Nicaragua con un gran despliegue de fuerza militar y policial. Ahora ese operativo diplomático liderado por México, El Salvador y Costa Rica ha provocado la caída del muro que erigió el comandante Ortega en la frontera y los cubanos han iniciado su viaje a través del resto de Centroamérica y México para migrar hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno de Nicaragua, que pretendía liderar a Centroamérica en el reclamo a Estados Unidos por los temas migratorios, se quedó totalmente aislado. Y para conocer más a fondo los alcances de este plan migratorio y cuál es el futuro de las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, nos comunicamos hasta San José con el presidente costarricense Luis Guillermo Solís. Buenas noches, presidente. ¿Cómo se logró este acuerdo entre México y Centroamérica sin la participación de Nicaragua para el traslado de los primeros migrantes cubanos desde Costa Rica hasta Estados Unidos? Bueno, con muy buena voluntad de todas las partes y comprendiendo como comprendíamos la naturaleza humanitaria de esta gestión. Hubiésemos preferido, por supuesto, que Nicaragua se hubiera sumado al entendimiento, pero ello, como no fue posible, obligó entonces a buscar una alternativa que tiene que ver con la participación de El Salvador como punto intermedio de llegada de los migrantes a Guatemala, cuyo gobierno ha exigido que lo hagan a pie, es decir, utilizando un tercer estado intermediario. Lo mismo exigió México en su momento, razón por la cual la pasada por Guatemala o por Belice, estado que también se declaró renuente a autorizar la pasada de los migrantes, fuese indispensable. Entonces, tenemos ya un acuerdo que nos hace llevarlos por vía aérea de San José a San Salvador y a partir de allí, por autobús a través de El Salvador, a través de Guatemala hasta Tapachula, en México, en donde son inscritos por las autoridades mexicanas, se les otorga un documento de viaje que les permite atravesar el territorio mexicano en 10 días hasta llegar a Estados Unidos. ¿Estados Unidos y Cuba participaron de alguna manera en esta negociación? No en la etapa final, pero sí lo hicieron en diferentes momentos, en diferentes momentos del proceso. Durante las primeras reuniones, incluso el canciller de Cuba estuvo presente. Yo traje el tema a la conversación que sostuve en mi visita oficial a Cuba a mediados del mes de diciembre con el presidente Raúl Castro. En el caso de los Estados Unidos, hemos tenido un diálogo permanente, incluso han aportado algunos recursos, no muchos, pero algunos recursos para el mantenimiento de los migrantes en Costa Rica. Así es que sí, han participado, pero no en esta etapa final. En la etapa final solamente participaron los países centroamericanos, incluida Panamá, por supuesto, y México. En otras etapas también estuvieron presentes la cancillería colombiana y la cancillería ecuatoriana. El miércoles en Guatemala acordaron que en el mes de febrero se realizarán otros siete viajes utilizando el mismo mecanismo. ¿Cuántos migrantes cubanos están registrados hoy en Costa Rica y cuántos viajes tomará para que todos puedan migrar a Estados Unidos? Tenemos a más de 5.500 todavía en albergues en Costa Rica y el entendimiento que se logró en Guatemala nos parece insatisfactorio en el sentido de que hubiésemos esperado una autorización para enviar hasta Guatemala al menos un avión diario. Esto nos habría permitido trasladar a todo el bloque de migrantes en menos de tres meses. Así como está la situación en estos momentos, tendríamos que esperar cinco meses y medio con todo lo que eso conlleva, no solamente en el gasto material, el financiero, el costo de mantener a la población en albergues, sino y principalmente la angustia que esto le causa a estas personas que tienen todas las posibilidades de ser acogidas en Estados Unidos de acuerdo a las leyes de ese país y que no pueden hacerlo debido a estas decisiones de orden más bien político. Pero bueno, trabajaremos con lo que haya y agradecemos mucho la comprensión de los países de la región centroamericana, al clamor humanitario de estas personas y por supuesto a la solicitud que reiteradamente con el fin de atenderlo ha hecho Costa Rica. El costo del pasaje aéreo y luego del tránsito terrestre hasta México es de 550 dólares por persona. ¿Qué pasa con los cubanos que no cuentan con esos recursos? ¿Existe algún fondo para poder apoyarlo? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque esto es una de las características atípicas de este flujo migratorio. A diferencia de otros, la mayoría en donde los migrantes y las migrantes son personas que han sido víctimas de una conflagración, una guerra, situaciones de violencia extrema interior o de un desastre natural, en fin, ellos no, lo hacen por razones principalmente de orden económico, también asociadas por supuesto a temas políticos, pero no como es el caso por ejemplo de los migrantes sirios. Eso significa que cuentan con recursos para hacer su viaje hacia los Estados Unidos. Quienes no tienen los recursos están recibiendo los de familiares en ese país y quienes no tengan incluso la posibilidad de acceder a fondos de familia, pues estamos buscando otros mecanismos para que por medio de donaciones directamente a la OIM y a la Cruz Roja Internacional, el gobierno de Costa Rica no toca un 5 de esos dineros, y yo quiero aclararlo absolutamente, puedan costeárseles el viaje a Estados Unidos. ¿Cómo se vislumbra la salida a largo plazo de este problema? Hay miles de cubanos que están varados en Panamá y Costa Rica ha puesto un límite al ingreso de más migrantes cubanos a su país. ¿Existe la posibilidad de que surja alguna propuesta regional en torno a la ley de ajuste cubano o a la política de pies secos, pies mojados de Estados Unidos? Bueno, evidentemente esos ajustes legales en los Estados Unidos serán, yo casi diría, inexorables, obligatorios, si es que se quiere poner fin al fenómeno. Mientras existan en los Estados Unidos leyes que favorecen, que otorguen el privilegio de legalización migratoria a estas personas, obviamente continuarán siempre con la expectativa de llegar en el más breve plazo posible, que es un flujo que además tiene mucho que ver con un rumor que se esparció por La Habana a principios del mes de diciembre, de que los estadounidenses y los cubanos, en el marco de las negociaciones bilaterales que sostienen para la normalización de sus relaciones, habían acordado eliminar estas leyes. Una y otra vez el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no piensa hacer eso y lo han calificado in the foreseeable future, o sea, en el futuro previsible. Lo han dicho varias veces, me lo repitió ahora en Guatemala hace una semana el vicepresidente Biden, o sea que la ley no va a ser alterada, mucho menos en un año electoral, usted comprenderá cómo es que esto funciona, pero sin duda mientras esa ley exista habrá el riesgo de que una cantidad significativa de cubanos y cubanas aspiren a llegar a Estados Unidos a tenor de lo dispuesto por esa ley. Así es que veremos qué se puede hacer al respecto, si esto es una iniciativa regional, una solicitud. Creo que hay claridad absoluta, tanto en Cuba como en Washington, sobre lo que significa la existencia de esa ley. Y francamente, como hemos señalado reiteradamente también, don Carlos Fernando, este no es un problema ni de Costa Rica, ni de Centroamérica, ni del Ecuador, ni de México. Es un problema que tiene que ver con leyes estadounidenses y la situación que estos cubanos alegan tener en Cuba. Y por lo tanto, pues nosotros no dejamos de ser, en cierto sentido, víctimas de ese contexto. ¿Y qué lecciones le deja esto a Costa Rica y a los otros países centroamericanos que colaboraron en esta solución? ¿Establece algún precedente para el problema que enfrentan los propios centroamericanos que migran hacia Estados Unidos en condiciones de mucha mayor inseguridad? Bueno, ese es el tema. Mire, ha habido una gran comprensión y Costa Rica se ha sumado a ese entendimiento regional desde hace muchos años, muchos años, antes de mi gobierno, de que el tema de la migración es algo que tenemos que atender con cariño, con amor, con pasión. Estamos hablando aquí de decenas, de miles de centroamericanos de todos los países, incluidos los de costarricenses, aunque en menor número, que han ido a buscar en otras latitudes las condiciones de vida que no les podemos ofrecer en la región. Es gente valienta, es gente vigorosa, lo mejor de cada pueblo que se enfrenta a todas esas adversidades en áreas de salir adelante. Nosotros tenemos la bendición de contar con una gran cantidad de pobladores nicaragüenses que han venido a contribuir a Costa Rica con su esfuerzo y el de sus familias en la producción nacional. Tenemos una responsabilidad compartida de atenderles bien. Creo que eso también es nuestro entendimiento respecto del migrante que busca horizontes nuevos en Estados Unidos. Para Costa Rica esta es la mayor movilización humana que hemos recibido o que hemos tenido que atender en nuestra historia, excepción hecha quizá de los efectos que en su momento tuvo el huracán Juana, que también tuvo efectos devastadores en Nicaragua. Nunca habíamos tenido que atender a una masa tan grande de gente en albergues con recurso público. Yo estoy sumamente orgulloso y muy agradecido con el pueblo costarricense, con algunos de los cantones más pobres del país, especialmente fronterizos con Nicaragua, que estuvieron disponibles desde el primer día para atender a estos migrantes. Abrieron sus casas, sus comedores escolares, sus salones comunales, sus iglesias. Hubo realmente un espíritu de solidaridad hermoso que creo también se ha repetido en otros países de Centroamérica, cosa que agradezco mucho como presidente, pero más todavía como ser humano, porque estos son hermanos y hermanas en necesidad y hay que atenderles como hemos sabido atenderles en Centroamérica. La imposibilidad de resolver esta crisis migratoria dentro del sistema de integración centroamericana marcó la salida de Costa Rica de la instancia política del SICA. ¿Qué significa este retiro? Mira, una voz de alerta. Usted me conoce desde hace muchos años, don Carlos Fernando, usted sabe de mi compromiso con la integración. Yo he sido uno de esos ticos que una y otra vez ha admitido la importancia de la integración como un objetivo estratégico para nuestros países. Nosotros tenemos un segundo piso de integración regional indispensable para posicionarnos con fuerza, con oportunidad en un mundo global, pero también es cierto que de un tiempo para acá los procesos de toma de decisiones en el SICA se han visto absolutamente entorpecidos o por burocracias que nos cuestan mucha plata y no funcionan bien o por funcionarios o funcionarias que, estando en los cargos más importantes del sistema, toman poca iniciativa, no resuelven, no ayudan, no se ponen las pilas para trabajar en favor de esta Centroamérica que necesitamos. No quiero irme del SICA. Yo por eso no he dicho que Costa Rica se retira del SICA. Ha suspendido su participación en las instancias políticas. Esta suspensión no es pasiva. Estoy trabajando en propuestas que podrían presentarse muy pronto a la presidencia pro tempore para que esta las divulgue y podamos empezar un trabajo de reforma que espero le dé nuevo aire a la Secretaría General y al sistema en su conjunto. Pero la pura verdad es que el tema del tratamiento de los migrantes y de la migración en el marco del SICA en esta última crisis me pareció no solamente insuficiente, sino altamente inconveniente. Es decir, prácticamente toda la crisis se resolvió a pesar del SICA como entendimiento regional. Y eso no se vale. No se vale que no haya solidaridad, que no haya comprensión, que se nos diera la espalda durante varias semanas a pesar de las reiteradas llamadas de angustia de Costa Rica de que necesitábamos un apoyo para resolver esta crisis. Y por lo tanto, yo lo que quisiera es ver que el sistema se refunda en cierto sentido. No quiero tampoco pensar en que en pocos días vamos a cambiar el cielo, la luna y las estrellas del SICA. Necesitamos hacer un proceso tranquilo de reformas, pero concretas, específicas y positivas. Pero esa es la perspectiva. Yo creo que debe tomar nota el sistema de integración y los gobiernos centroamericanos de asumir de una vez esta obligación que tenemos de hacerlo más eficaz. En Nicaragua, algunos sectores han expresado su preocupación de que el encontronazo o el desencuentro entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua podría tener alguna repercusión en la política de su gobierno hacia los migrantes nicaragüenses. ¿Cuál es la situación? Bueno, quiero asegurarle, y por su medio, tanto al pueblo de Nicaragua como al gobierno de Nicaragua, que Costa Rica no tomará represalia ninguna, ni la ha tomado en momentos mucho más álgidos, contra la migración nicaragüense. Los nicaragüenses que viven en Costa Rica saben de mis reiterados llamados al respeto de sus derechos aquí en el país. He cursado las instrucciones más contundentes a las autoridades de migración para que respeten a los trabajadores y habitantes ciudadanos y ciudadanos nicaragüenses en Costa Rica, en el sentido de que forman parte de la familia nacional y dentro de los términos que establece la ley y con las limitaciones que conlleva esa ley, estamos por defender esos derechos y garantizar una vida decente para ellas y ellos que tanto colaboran con nosotros. Y quiero decir también que esto de los encontronazos entre los gobiernos tiene que ver con coyunturas, espero que finalizada la coyuntura que nos llevó a la Corte Internacional de Justicia, una vez que se ha dictado sentencia, habiendo ambos gobiernos dicho que íbamos a acatar, como lo hemos hecho y espero que lo sigamos haciendo las disposiciones de la Corte y en el marco de ese desarrollo, digamos, que todavía tiene temas pendientes, podamos construir un espacio de diálogo progresivo que nos permita resolver, algo que también usted y yo hemos discutido muchas veces, que tiene que ver con la agenda binacional que va mucho más allá de esos desencuentros gubernamentales. Presidente, ha transcurrido ya un mes desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿se ha producido alguna iniciativa entre ambos gobiernos para dialogar y sentarse a poner en práctica el mandato de la Corte? No, todavía no ha ocurrido porque esto nos toma ya muy sobre el fin del año, vino el receso de Navidad y Año Nuevo, se presentó la crisis, perdón, la negociación para ponerle fin a la crisis migratoria, después viene el inicio de las tareas del año 2016 que para los gobiernos siempre es un momento como de pausa, tratando de ajustar lo que va a ser el año por venir, así es que no hemos tenido contactos para atender el resultado del juicio, pero eso se hará próximamente, hay temas que tenemos que discutir y se hará por vía diplomática probablemente en la misma sede en la Haya. ¿A quién le toca dar el siguiente paso, presidente? Pues miren, no lo sé, creo que a cualquiera de los dos gobiernos, es decir, Nicaragua podría decir, bueno, vea Costa Rica, aquí está una parte de la sentencia que dice que hay reparaciones que tenemos que negociar, esta es mi propuesta, o Costa Rica podrá tocar la puerta en Managua y decir, bueno, venimos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Creo que aquí, como en tantas otras cosas, Carlos Fernando, como dice sabiamente nuestro pueblo, lo importante no es el santo, sino el milagro. Y para usted, ¿cuáles son los temas más importantes en esa agenda binacional de la relación con Nicaragua? Mire, hay muchos de ellos, están los temas de salud, están los temas ambientales, están los temas de seguridad, están los temas de infraestructura, tenemos ya, Costa Rica hizo un esfuerzo para poner en funcionamiento la aduana en las tablillas, esto es un centro aduanal fundamental para agilizar las exportaciones de Nicaragua y las importaciones de Nicaragua. Nicaragua, nosotros queremos avanzar también en ese proyecto que el BID está financiando para ambos países de facilitación del comercio, está todo lo que tiene que ver con el amojonamiento de la frontera, no es un secreto para nadie, no estoy revelando ninguna cosa que no se sepa, que hay importantes sectores de la frontera que no están adecuadamente amojonados, no podemos hacer eso unilateralmente, tenemos que hacerlo bilateralmente, así es que por temas todos los del mundo y yo creo que conviene a nuestros pueblos y conviene a la región centroamericana que en algunos de ellos, como el tema de salud, especialmente enfrentando Costa Rica y Nicaragua, temas como el de problemas, virus como el de la H1N1, ahora el del Zika con Zeta y el de los temas de seguridad y narcotráfico, pues podamos trabajar de manera más coordinada. Cuando asumió la presidencia, usted dijo que las relaciones con Nicaragua eran frías pero correctas en espera del fallo de la corte, una vez conocido el fallo de la Haya, ¿cómo se puede mover esta agenda? Bueno, yo creo que hay un nuevo momento que los diplomáticos y las diplomáticas de ambas países van a ir construyendo, yo no espero que haya cambios inmediatos, me parece que hay asuntos aquí que están todavía pendientes, nos queda otro contencioso en la Haya respecto de nuestros límites marítimos que tendrá que atenderse en un proceso que probablemente trascienda a mi propia administración. Yo lo que creo es que podemos aprovechar, ya que hemos superado este primer juicio, uno de varios que hemos tenido a lo largo de la historia en un clima de respeto que ha sido incluso reconocido por el mismo Santo Padre para empezar a cambiar esa frialdad nuevamente, no se trata de aquí que salgamos dándonos besitos, no tengo esa expectativa. Lo que sí creo es que debemos entender con lucidez que como decía muy bien el ex embajador de Costa Rica en Guanagua, don Edgar Ugalde, Nicaragua y Costa Rica no tienen causal de divorcio, somos dos países que estamos unidos por la geopolítica, la historia, la economía, el comercio para siempre y también por los vínculos interpersonales, humanos, que son quizás los más importantes en esa relación y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo para que ese conjunto de temas puedan ser atendidos de la mejor manera posible. Gracias Presidente Solís, buenas noches. Muchas gracias para usted, un gran abrazo al pueblo nicaragüense y mis mejores augurios para un año 2016 que espero que sea de mucho provecho y de mucha bendición para todos. Que estén muy bien. Eso es lo que dice el Presidente Luis Guillermo Solís en esta entrevista que realizamos vía Skype gracias al servicio de conectividad de IBW. Los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica necesitan desarrollar un diálogo al más alto nivel, no solo para ejecutar el fallo de la Haya, sino para evitar que todos los conflictos y las diferencias terminen dirimiéndose en un tribunal que resulta económicamente costosísimo para nuestro presupuesto nacional. Pero además, siendo Nicaragua un país de migrantes, la ausencia de un diálogo permanente con Costa Rica resulta imperdonable para los intereses y los derechos de más de medio millón de nuestros conciudadanos que trabajan de forma temporal o permanente en ese país. De manera que si por razones políticas equivocadas o por pura mezquindad, el gobierno le negó la solidaridad a los migrantes cubanos, por razones jurídicas pero también por un asunto moral y de derechos humanos, el gobierno del comandante Ortega debería tener una política de Estado para apoyar la migración legal y segura de nuestros ciudadanos hacia Costa Rica y retomar la agenda binacional de las relaciones con ese país que se establecieron desde hace más de dos décadas. ¡Gracias!